En sus manos, y bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, aseguró que el Ejecutivo no tiene preocupación alguna ante la decisión de admitir o no admitir la demanda competencial contra la disolución del Congreso por parte del Tribunal Constitucional. Añadió que no se debería permitir la reelección de congresistas en los comicios del año 2020, aunque dejó, bueno, la última palabra al respecto al Jurado Nacional de Elecciones, como debe ser. Manifestó que el gobierno no está preocupado por la decisión del Tribunal Constitucional ante la demanda competencial presentada por Pedro de la Echea tras el cierre del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, reiteró que son respetuosos de la autonomía de las instituciones. Las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo siempre han estado sometidas al orden constitucional. Por ello, no estamos preocupados por la decisión que pudiera tomar el Tribunal Constitucional. Somos conscientes de lo que hemos decidido y más conscientes aún del marco constitucional en el cual hemos sostenido nuestras determinaciones. Al ser consultado sobre las próximas elecciones congresales, Ceballos sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones es el encargado de precisar si los integrantes del Congreso disuelto pueden participar o no del próximo proceso electoral. Tiene la delicada responsabilidad de ceñirse a ley para poder determinar las inquietudes que puedan llegar a su consideración. En el caso concreto de que pudieran o no participar en las elecciones de enero del 2020 o del próximo 2021, es una determinación que autónomamente tienen que tomar el Jurado Nacional apegado a ley. Sin embargo, recordó cuál es la posición del gobierno frente a este tema. Ahora, desde la concepción del Ejecutivo, nosotros hemos impulsado una reelección de los parlamentarios. A efecto de ello, esto fue masivamente aprobado en el proceso de referéndum del 9 de diciembre pasado. Consideramos que no está permitida la postulación para el próximo enero de elecciones parlamentarias, ni mucho menos para las elecciones de 2021. Vicente Ceballos llegó a Cajamarca para inaugurar el primer gole digital, junto al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Gobernador Regional de Cajamarca, Mesías Guevara, y la ministra de Salud, Zulema Tomás.